Música Concejal siente apriete judicial La Edil de la Unión Cívica Radical y Legiones habló esta mañana con Mercedes Noticias a raíz de una citación judicial que recibió para prestar declaración en el Juego Federal el próximo miércoles Esto se basa en un proyecto que la Edil había presentado con motivo del juego clandestino en Mercedes Porque, te digo por qué, con estas cuestiones que hay que ir, hay que declarar, no sabés bien algunos Yo gracias a Dios tengo un marido que tiene 39 años y precisamente en la justicia federal le puedo hacer todas las consultas y no me da miedo ir a declarar para nada pero produce un poco de resquemor, de miedo Son temas donde, por lo general, están manejados por gente pesada, por mafias Uno se tiene que exponer cuando de oficio creo que podrían haber investigado Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos ¿Cómo están? Acá estamos para dar inicio a una nueva semana con la información Con muchos temas que han quedado sobre todo este fin de semana Y bueno, en esta idea, como siempre, esta producción de Milenio Media en la pantalla de Canal 7 Con el objetivo de brindarle la mejor información de la que últimamente ocurrió en las últimas horas Como la que recién adelantábamos con estas declaraciones que esta mañana realizaba Mercedes Noticias La concejal Inés Gione, preocupada por esta situación que le está tocando vivir Sorprendida por la decisión que ha tenido la Justicia Federal El convocarla a prestar declaración testimonial en torno a una presentación Que ella misma había hecho previamente en el Consejo Deliberante sobre el tema del juego clandestino En realidad se trata de un pedido al Departamento Ejecutivo para que averigüe Si hay posibilidades de que en Mercedes exista juego clandestino En un ratito vamos a tener la nota completa que esta mañana ha concretado Obviamente estaremos brindando otros temas que como siempre los vamos anticipando en títulos Un conductor alcoholizado que muere en un siniestro vial Provoca cuatro muertos pasivos Agencia Nacional de Seguridad Vial Argentina, un país con buena gente Presidencia de la Nación Memoria y Recuerdo Distintos actos tuvieron lugar en nuestra ciudad con motivo del Día Nacional de la Memoria El viernes se registraron dos encuentros Y el sábado tras una sesión especial en el Consejo Deliberante Se registró el principal acto en Plaza San Martín Momentos muy duros, difíciles Donde la desazón era entera También hubo otros mercedinos que se animaron Que nos ocultaron Ronaldo Urbano de la Cámara del Sistema Democrático Acomancinga con fios del presidente de la República de la Comuna de la Cáceres de la Emphasia Dem комментарia del Ministro de Plan a nuestros pibes, que han crecido a nuestros militantes y donde hemos aprendido de a poquito a ir recuperando la memoria la verdad, la justicia Ordenaciones sacerdotales Pedrico Lazarte y Pablo Adano ambos mercedinos fueron consagrados como nuevos sacerdotes de la diócesis Mercedes Luján, esto ocurrió en una celebración que contó con la presencia de Monseñor Agustín Radrizani En esta vida en la de nuestros más dulces y fuertes afectos tu papá, tu hermano tus hermanos abuelos tíos, primos sobrinos todos y cada uno de nuestros amigos Mercedes complicado en el marco del torneo del interior Club Mercedes cayó como local frente a Independiente de Chevicoy por 1 a 0 el próximo fin de semana se juega la revancha donde Blanquinero está obligado a ganar sensación amarga creo que hicimos todo el desgaste jugamos un buen partido se dio tiempo de fútbol superior creo que la única vez que patearon al arco hicieron el gol sí, 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 yo creo que fue exagerado llegaron ahí con esa pelota cruzada y nos hizo un golazo torrecilla pero bueno, creo que manejamos bastante la pelota no tuvimos profundidad arrancó el fútbol infantil con actividad en distintos escenarios el último fin de semana comenzó el desarrollo de los torneos organizados por la Liga Mercedina de Fútbol Unión Cívica Radical piden expulsar al doctor López el Comité Provincia de la Unión Cívica Radical ha decidido llevar adelante la expulsión del doctor Sergio López actual secretario de Gobierno por el momento la situación está en análisis sobre el tema habló la concejal Inegione la idea aparentemente sería eso así que dije que sí que ratificaba mi pedido y también lo lo hizo el convencional nacional que tenemos que es el doctor Javier Torres que no te no 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 ¡Gracias!